de YouTube, Luna TV, Canal 53. Señores, estamos de regreso con toda nuestra información del mundo del arte y del espectáculo y por supuesto, recordar es vivir. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla y para nosotros no repetir tal vez algunas cosas negativas del mundo del arte y del espectáculo. Hay que recordar nuestra historia. Así es, y un día como hoy, ya estamos a 25 de julio, vamos, rápido. Sucedieron muchas cosas, muchos famosos, nacieron un día como hoy, se hicieron varios anuncios. Así que nosotros vamos a conocer un poquito más, esto es un resumen de los hechos más importantes que sucedieron un día como hoy, 25 de julio, pero de diferentes años. Así que adelante. Un día como hoy en el espectáculo. En 1923, nace la actriz estadounidense Estelle Getty, de ascendencia polaca y cuyo apellido Rezal es Escher. En 1992, interpreta a la madre de Sylvester Stallone en la comedia Para o Mamá Dispara. A los 59 años, es candidata a un premio Tony por la obra Torch Song Trilogy, coprotagonista de la serie de televisión Las Chicas de Oro, por cuyo trabajo es nominada siete veces al Emmy, que gana en 1988. Dos años después, recibe un globo de oro, dobla la voz para la cinta Stuart Little, fallece el 22 de julio de 2008. En 1965, nace la actriz estadounidense Ileana Douglas. Nominada a varios premios Emmy, participa en series como Shark, Six Feet Under y Only Betty. También en las películas como Cabo de Miedo, Raise or My Heart, Buenos Muchachos, Viven, Milagro en los Andes. Y Spider, escribe y dirige el cortometraje de Perfect Woman. En 1987, nace el actor estadounidense Michael Welsh. Participa en series de televisión como Malcom el del Medio, The X-Files, Séptimo Cielo, Cold Case, Without a Triss, Ancest y Crossing Jordan. Sus papeles más conocidos son Luke Girardi en Joan of Arcadia y a Mike Newton en la saga Twilight. En 2013, María Antonieta de las Nieves anuncia que ganó el juicio contra Roberto Gómez Bolaños y la cadena televisiva por la autoría del entrañable personaje de La Chilindrina en el programa del Chavo del Ocho. Esto fue Un Día Como Hoy en El Espectáculo. Bueno, ahí estuvo Un Día Como Hoy, hechos súper importantes, grandes figuras nacieron Un Día Como Hoy y como yo siempre digo, hay estrellas que lamentablemente se van, pero siempre seguirán brillando con nosotros. Así es, Un Día Como Hoy, pero en 1923 nació la actriz estadounidense Stella Gretti también, que muchos la recordarán por doblar la cinta o papel del gran ratoncito que todo el mundo le cogió cariño, que fue Stuart Leader, ella se destacó por este personaje y por muchas también participaciones importantes en la cinematografía. Así es, bueno, estuvo nominada también a los premios Emmy, estuvo como coproductora en Las Chicas de Oro. Estamos hablando ya de hace un tiempecito, pero definitivamente esos personajes y interpretados tanto en voz en off como también siendo coproductora y coprotagonista de algunas producciones la llevaron a catapultarse en este mundo del arte y del entretenimiento. Lamentablemente falleció en el 2008, que si lo vemos así no hace tanto, si lo vemos desde otra perspectiva, pero como dije, seguirá brillando la gran estrella de Stella Gretti porque las figuras permanecen entre nosotros a través del tiempo y con todo el contenido que han hecho están ahí y podemos seguir disfrutando. Para muchos también esta cifra es un poquito perturbadora porque ella falleció el 22 de julio, pero ella nació un 23 de julio también, entonces fue un día antes de cumplir año que ella falleció. Y eso a la vez es traumático para sus seres queridos porque vamos a celebrar la vida y la muerte. Así es, recordar la muerte de esas personas que nos llenaron de alegría nuestros momentos, tanto de la infancia como de nuestra historia, gracias a hacer grandes aportes en la cinematografía o en alguna parte del espectáculo que terminan haciendo un vínculo con todo el que va a disfrutar de ellos. Pero también un día como hoy, pero en 1965, nació la actriz estadounidense Elena Douglas, que también estuvo en grandes personajes de la historia de la cinematografía, también de grandes películas, por ahí también está. Vive el milagro de los Andes, que fue una de las películas que yo sé que muchos recordarán y que ella tuvo un papel importante en ella. Y por supuesto, también fue nominada a grandes premios, que esto es un gran logro. Y sabemos que muchos de las actrices, actores de todos los que participan en lo que son cortometrajes o en largometrajes, siempre buscan ser reconocidos por grandes premiaciones. Específicamente a los Emmy también. Tuvo varias nominaciones y produjo y dirigió este cortometraje de Perfect Woman, que tuvo su éxito en su momento. Y definitivamente contó una historia que yo creo que a través del tiempo y tratándose de la mujer por todo el proceso que pueda pasar, sirvió de mucho en su momento para que las mujeres se vieran reflejadas en esta historia. Claro que sí. Por supuesto, vamos a una de las cintas que las jóvenes también aman, disfrutan, han consumido. Y las que no la han consumido, desde que vieron también nuestro recuento de los famosos que nacieron un día como hoy, de una vez van a ir y disfrutarla. Aunque yo dudo de que no muchas personas hayan visto, porque bastante críticas, bastantes comentarios, bastantes aficionados a esta historia de Twilight. Y uno de sus actores, que nació un día como hoy, pero en 1987. Jovencito, jovencito. Casi contemporáneo, ¿verdad? ¿Con quién? Solo que va en los treinta y tanto. Pero no con contemporáneo, pero no con nosotros. Va en los treinta y tanto, porque prácticamente vamos como quien dice, cerquita. Pero sí, o sea, de nuestra época, hay muchas personas que consumen todavía esta producción de Twilight. O sea, estamos hablando de la producción, aunque con la edad no vamos a poner a sumarnos. Bueno, Michael Welch. No vamos a poner a sumarnos ni nada de eso. Ajá. Pero sí, muy reconocido. No es que llegamos en el ochenta y algo. No, 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 señores. No se vayan a equivocar, pero son los más cercanos a contemporáneos de nuestra época, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros decimos, y sobre todo, hay muchas que dicen, bueno, solamente son unos añitos de más. Exacto, sobre todo por esa parte, claro. Hay que aclararlo muy bien. El actor nació un día como hoy, mes de julio, lleno de estrellas. Claro que sí. Yo le dije que le iba a dar la batuta, porque sí. Pero es justo y necesario, ya se pasó el mes de junio completo, entonces, ya casi se está terminando mi mes y déjame yo. ¿Y cuándo vas a hacer la entrada? No te preocupes, todo va a estar bien. Pero bueno, un día como hoy nació Michael Well, he recordado siempre, y como tú dices, por nuestra época también, porque están buscando personas como de cierta edad, que llaman bastante la atención, y a través de las redes sociales se ponen a hacer las comparaciones de cómo está, que si se ve bien, tú sabes cómo es la cosa. Pero sí, muy reconocido, y en este caso, en República Dominicana, yo creo que específicamente esta producción ha llamado mucho la atención. Yo no soy muy seguidora, pero a través de las redes sociales, la gente, y los comentarios, y tú sabes que siempre están estos debates, y uno tiene que ponerse a indagar, porque no podemos estar en el aire. ¿Sabes qué? Como que tienes un listado bastante amplio de cosas que tienes que consumir antes de que pase el 2022. Son muchas cosas que andan por ahí. Porque el 2023, tú sabes que viene cargado de muchas producciones, en sentido general, tanto canciones, álbumes, conciertos, y por supuesto, estrenos cinematográficos de grandes sagas. Y es importante que te vayas actualizando desde ya, desde ahora, antes de que pase el 2022, para que no se reúna mucho por ahí. Pero sí, este personaje fue característico y recordado, y sabemos que en República Dominicana también lo sigue mucho por este papel. Aunque no se le quita el mérito a los demás que ha hecho, como Without a Treats, también, que ha estado por ahí. Y muchas películas más, énfasis también, y muchas, muchas más que ha participado este actor. Y, por supuesto, ya hice en 2013, ahora no vamos a hablar de que nació o nada por el estilo, pero sí que vemos muy presente, que siempre hemos dicho, que la parte del espectáculo, escuche bien, la parte del espectáculo, el derecho, la política, y todo siempre está inmiscuido. Y cuando se habla de derechos por algunos personajes icónicos, hay que pelear hasta no más poder, como dicen por ahí. Y una que ganó su pleito, con esto del derecho y demás, fue nuestra querida María Antonieta de las Nieves. Bueno, definitivamente, el día como hoy, el día de hoy, del 2013, fue un antes y un después para estos actores. Porque estamos hablando de esta gran serie, se podría decir, que ha pasado de generación en generación, que es el Chavo del Ocho. Todos recordamos, ¿verdad? Estos grandes personajes. Y hubo una disputa entre uno de los personajes, Roberto Gómez Golaño, entre los personajes y Televisa también, que era la principal cadena que distribuía este contenido. ¿Qué pasa? Hubo un pleito ahí por el personaje de la chilindrina, porque tú sabes que a veces existe este conflicto, y en el caso de los derechos de autores, quién es el dueño, se crean muchos personajes, pero cuando venden los derechos, puede que no se pueda, la persona no pueda hacer este personaje en otro, en otro espacio. Pasó con este personaje de la chilindrina y le ganó ese pleito a Roberto Gómez Golaño, porque se supone que él era el gran jefe, por decirlo así. Que en grandes cintas siempre hemos visto esto, que muchos de los personajes principales, y que nosotros los vemos con más cariños entre ellos, en muchas de las producciones cinematográficas, series, televisivas y demás, siempre terminan como húndimes y directes, en este caso por personajes icónicos, que más bien a veces se me hace conflictivo decir María Antonieta de las Nieves, porque a mí de inmediato me sale chilindrina. No, tú ves la imagen de María Antonieta y tú de inmediato le ves el personaje de la chilindrina. La eterna niña. Exacto, la eterna niña. Entonces, definitivamente que esto fue un choque fuerte, tanto para las personas que le gusta el chavo del ocho, ver que sus personajes ahoritos estaban en un conflicto con la televisora también, entonces ya se decidió en el 2013, que ese personaje nadie se lo puede quitar, lo puede interpretar las veces que le dé su gana. Donde quiera, porque hay personajes que no se despegan de los actores, hay actores que hacen también un personaje de esos. De verdad, que termina siendo, en vez de un personaje de la vida real. Que todo del chavo del ocho, porque en el caso del señor Girafales, de la bruja del 71 y así. Y muchos más, Kiko, Kiko, de por Dios, aunque ha salido. Y don Ramos. Sí, ay Dios mío. Aunque han salido algunos dobles a hacerle homenajes, yo creo que la esencia en sí no se la quita absolutamente nadie. Es viejito, estaba antes incluso de nosotras nacer, pero también pudimos disfrutar esta etapa. Y al día de hoy también siguen disfrutando del chavo del ocho, que esto no se lo quita absolutamente nadie. Los méritos que hicieron en la televisión latina, por supuesto. Así es. Pero esto fue todo por un día como hoy. Pudimos recordar ver personajes que nacieron un día como hoy. También aprender un poquito de su trayectoria, porque muchas veces nosotros vemos ciertos personajes que se destacaron por algún papel en ciertas películas, pero no vemos todo, todo, todo. Ese currículum que vitae de lo que es el espectáculo, que muchas veces lo dejamos pasar. Pero es importante nosotros conocer cada una de las partes de ciertos actores o ciertas personalidades que lo llevaron a ser íconos al día de hoy. Así es, pero bueno, ahí está. Conocieron un poquito más de lo que sucedió un día como hoy. Buenos personajes, buenos intérpretes, pleitos, porque los juicios. Buenos hechos. Más adelante hablaremos de pleito también. Ay, sí, ay, sí, por favor, hay que llegar a esa parte porque mira el sazoncito que uno coge con estos artistas que no dan tregua. Y digo artistas para no comenzar a seleccionar o agrupar por partes como los actores, que las cantantes, que los futbolistas deportivos. O siendo cosas que se puede dividir el espectáculo, yo mejor lo englobo todo con los artistas. Pero yo le voy a dar una súper recomendación también en este momento. Y es que si usted quiere vestir a la moda, lucir bien, robarse todas las miradas, ser la sensación del blog que tiene que visitar a Tiendas Divas RD. Estamos ubicados en Plaza Colinas Mall, módulo 206, segundo nivel en esta ciudad de Santiago Divas. Acostúmbrate a que te miren. De esta manera nos vamos también a una pausa comercial sin también dejar pasar que usted nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Instagram como arrobatiendasdivasrd. Acostúmbrate a que te miren. Nos vamos a una pausa porque enseguida vuelve mucho contenido aquí con iLunaTV que usted no se puede perder si se quiere enterar. Le voy a dar también en este caso la razón a mi compañera de los chismes del día. Pero para mí, el periodismo del espectáculo, vamos a una pausa y enseguida volvemos con todo el contenido. Así que no se lo pierda. ¡Gracias!